Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 16 de marzo de 2022 y esto es La Contracrónica. El ataque ruso sobre una torre de televisión en Rivne y la base militar en Javoriv. Ambos están en el extremo oeste de Ucrania a lo largo de los dos últimos días, ha puesto en estado de alerta a la OTAN. La base, llamada Centro Internacional de Mantenimiento de la Paz y la Seguridad, había servido anteriormente a Estados Unidos y a sus aliados para entrenar a tropas ucranianas. Se encuentra esta base a unos 20 kilómetros de la frontera polaca y se ha convertido desde el comienzo de la invasión en el punto de partida de los convoyes que se internan en Ucrania cargados de armamento y de ayuda humanitaria. Para los que temen desde hace días que la guerra termine involucrando a los países de Europa Oriental, que son todos o prácticamente todos miembros de la OTAN, estos dos ataques son dos hechos muy preocupantes que obligan a la Alianza a tomar medidas inmediatamente además de contención fronteriza. No sería la primera vez, todo hay que decirlo. La OTAN tiene una larga experiencia en mantener a raya una potencia hostil en el este de Europa sin recurrir a la guerra. En el año 1947, George Kennan, que más tarde sería embajador estadounidense en la URSS y en Yugoslavia, expuso en un artículo en la revista Foreign Affairs que la hostilidad soviética era producto de su inseguridad, pero que su política exterior siempre respondería a la lógica y a la retórica del poder. Por lo que decía Kennan hace ya más de 70 años, debería adoptar una política de contención firme concebida para enfrentar a los soviéticos con una fuerza contraria en cada punto, donde apareciesen signos de alterarse, donde se fuese a alterar la paz y la estabilidad. Esta visión del problema, a la que se bautizó como contención, se convirtió en la base de la estrategia de Estados Unidos contra la Unión Soviética durante toda la Guerra Fría. La guerra en Ucrania y la actitud manifiestamente hostil de Moscú ha traído de nuevo esto de la contención. Lo Apueldo ha vuelto a poner sobre la mesa. Según se han ordenado las piezas sobre el tablero, parece inevitable un periodo prolongado de rivalidad entre Occidente y Rusia. Pero no solo entre Occidente y Rusia. China también entra en este juego y su poderío es mucho mayor. Xi Jinping se ha mantenido por lo menos hasta ahora entre dos aguas, no apoya la invasión directamente, pero tampoco la condena. Esto coloca a Estados Unidos y a sus aliados de la OTAN ante una realidad que no pueden esquivar aunque les gustaría hacerlo. Se enfrentan a dos potencias caracterizadas por el autoritarismo y la hostilidad hacia Occidente. En el caso de Rusia, a eso le suma el expansionismo, tal y como estamos teniendo oportunidad de comprobar ahora en Ucrania. Durante las cuatro décadas de la Guerra Fría, la contención funcionó bastante bien. La Unión Soviética y sus estados satélite fueron efectivamente contenidos. Europa, eso sí, tuvo que establecer un cordón de seguridad en su flanco oriental. Una de las políticas exteriores de los Estados Unidos más exitosas de los últimos, iba a decir en el último medio siglo, no mucho más, de los últimos 70 años fue la llamada contención, la llamada política de contención, que Estados Unidos y la OTAN emplearon desde 1947, la OTAN desde 1949, que es cuando fue fundada hasta el final de la Guerra Fría, que terminó oficialmente en el año 1991, aunque ya antes, a finales de los 80, había empezado a dar sus últimas boqueadas. La idea de la contención era impedir la expansión y la influencia de la URSS en Europa, básicamente en Europa. Fue exitosa en tanto que la impidió. Y no hay que darle muchas más vueltas. La URSS no consiguió avanzar ni un centímetro en Europa, pero a cambio, la frontera oriental de la OTAN, que en aquel entonces estaba mucho más al oeste, la frontera oriental de la OTAN, era la actual Alemania Federal. Es decir, bueno, la antigua Alemania Federal, hoy República Alemania, que se sigue llamando igual, pero es que partía el país por la mitad, por la mitad de lo que hoy es Alemania. Eso era la frontera oriental de la OTAN. Bien, pues esa frontera se tuvo que militarizar a fondo. Hoy, con la guerra de Ucrania en curso, vale la pena preguntarse si vuelve a tener sentido hablar nuevamente de contención. Por lo menos, contención a corto plazo ya se está aplicando. Habría que preguntarse si esta contención habría que planificarla para mucho más tiempo, para años o quizá, quién sabe, para décadas. La historia nunca se repite exactamente de la misma manera. Esos que dicen la historia siempre se repite, no es del todo cierto. Siempre encontramos semejanzas entre dos épocas, pero también encontramos muchas diferencias. Luego no se repite nunca de la misma manera. Entre la Europa de hace 60 o 70 años y la actual, hay grandes diferencias que debemos tener en cuenta. El mapa político europeo del año 47 y el del año 2022 son muy distintos. Bueno, y el del año 1960. Hay nuevos estados en el este que aparecieron tras el colapso soviético. Si enseñásemos al mismo Kenan, el mapa actual de Europa le sorprendería encontrarse países como Croacia, por ejemplo, como Moldavia, como la propia Ucrania separada de Rusia. También le llamaría la atención. Vamos, que el mapa político ha cambiado bastante desde finales de los 80, principios de los 90 al actual. Bueno, Checoslovaquia, que era un país y que en el año 1993 se partió en dos y es cuando nacieron la República Checa y Eslovaquia. Bien, esa es una diferencia fundamental. No tenemos el mismo mapa político, lo cual ya cambió bastante las cosas. Estos nuevos estados que siguieron a la caída de la Unión Soviética han terminado, pues entre otras cosas, por provocar esta crisis. Porque esta crisis se produce a raíz de que Vladimir Putin invada lo que fue en tiempos una república socialista soviética, que es lo que fue Ucrania. Bueno, de hecho, la Unión Soviética ya no existe y la OTAN ha ido avanzando hasta integrar la práctica totalidad del continente. Pero también hay algunas semejanzas entre la situación de aquella época y la situación actual. Pero vayémonos antes al pasado, que al final del pasado podemos y debemos aprender muchas cosas. Vamos con la historia de Kenan y cómo nació la idea de la contención. En el año 1946, cuando había pasado solo un año desde el final de la Segunda Guerra Mundial, George F. Kenan concretamente, era un joven diplomático, tenía 40 y pocos años, 40 años exactos, si mal no recuerdo, 41, que se encontraba en aquel momento destinado en Moscú. Había pasado por Londres, había sido embajador en Lisboa también durante un tiempo, durante la Guerra Mundial. Bueno, no embajador, había sido diplomático en Lisboa, era demasiado joven todavía para ser embajador. Y a Kenan se atribuyó el éxito estadounidense de conseguir que el estado nuevo portugués permitiese a los estadounidenses, a los aliados, utilizar las Islas Azores. Era un tipo especialmente listo. Bien, pues en aquel momento, en el 46, se encontraba en Moscú y allí es donde elaboró la teoría de la contención. Quizá porque veía la propia Unión Soviética y supo descifrar sus claves. Lo hizo otra vez, no de un artículo como os comentaba antes, eso vendría un poco después, lo hizo a través del denominado Telegrama Largo, que dirigió en el 46 al Departamento de Estado, que en aquel momento dirigía James Byrnes. El Departamento de Estado cambió de secretario varias veces a lo largo de la segunda mitad de los 40. Bien, pues ahí exponía en ese telegrama, un telegrama que enviaba pues un diplomático estadounidense en Moscú, que enviaba al ministerio, vamos, al Departamento de Estado, allí exponía el mejor modo de enfrentar la amenaza soviética, que era ya una realidad en el 46. Un año más tarde, en el 47, es cuando publicó sus puntos de vista de forma anónima, no quiso firmarlos en un artículo de la revista Foreign Affairs, una de las revistas más clásicas de política exterior que se lleva publicando desde hace un montón de años y que, entre los aficionados, pues se leía y se sigue leyendo a día de hoy. Bien, en este artículo, Kenan recomendaba una contención a largo plazo, y esto eran palabras textuales suyas, paciente pero firme y vigilante de las tendencias expansivas rusas. En aquel entonces lo de soviético y ruso era intercambiable. Si Estados Unidos frustraba las tendencias expansionistas soviéticas durante el tiempo suficiente, pensaba Kenan que Stalin terminaría suavizando su postura y terminaría buscando acuerdos negociados con Washington. No seguiría asomando el cañón de sus tanques en las capitales europeas o en la frontera, simplemente. La idea de Kenan gustó bastante al que entonces era presidente de Estados Unidos, a Harry Truman, quien formuló ya de forma oficial la política de contención en marzo del 47, durante un discurso ante el Congreso en el que describió lo que ahora se conoce y lo que ha pasado a la historia como la doctrina Truman. Truman la verdad es que a esas alturas y después de tantos años de guerra y problemas quería ir olvidándose paulatinamente de Europa, cosa había costado mucho dinero en la guerra y quería ir sacando tropas y soldados del continente europeo. Pero en aquel momento fue apremiado por el Reino Unido para que le ayudase en Grecia, que se encontraba en aquel momento, en el año 47, en plena guerra civil. Y a uno de los bandos le estaba prestando apoyo, apoyo directo a la URSS. También había problemas en Turquía donde habían aparecido una serie de guerrillas comunistas también apoyadas por la URSS. En el Reino Unido mucho no podía hacer. En aquel momento por lo menos mucho no podía hacer a solas, porque las finanzas británicas en el 46-47 se encontraban muy comprometidas, estaban exhaustas después de la Segunda Guerra Mundial y además había empezado a desintegrarse poco a poco el Imperio Británico. Ese mismo año, el 47, es cuando se independizó la India, Pakistán y Bangladesh. En Londres pensaron que si Estados Unidos no se presentaba ante el mundo como el nuevo líder, como el nuevo garante de la seguridad mundial, la Unión Soviética, de manera inevitable, llenaría ese vacío. Truman lo que hizo, compró completamente lo que le habían traído desde Londres, más lo de Kennan, que había escrito en Foreign Affairs. Bueno, seguramente no lo leyó en Foreign Affairs. La idea la debió tomar del telegrama largo y pidió al Congreso 400 millones de dólares, con la idea de apoyar directamente a Grecia y a Turquía, bueno, a los que luchaban contra los comunistas en Grecia y en Turquía. En ambos países, en Grecia había la cosa derivado en una guerra civil y lo que saliese de ahí iba a terminar marcando el futuro del país. En Grecia podía, en ese momento, se encontraba debatiéndose entre si formar parte del Bloque del Este y montar ahí una República Popular o quedarse del lado occidental. Bien, de aquel impulso nació también el Plan Marshall. Europa Occidental estaba devastada y el descontento se extendía por todo el continente, incluidas no solo Alemania o Austria o Italia, que habían sido derrotadas, sino también las potencias vencedoras, como Francia o el Reino Unido. En Estados Unidos temían, con bastante razón, que los europeos, que estaban muertos de hambre, pudieran volverse hacia Stalin, por pura desesperación y porque terminasen comprando los argumentos que los partidos comunistas diseminaban por Europa Occidental. Bien, para evitar esa amenaza, el secretario de Estado, había cambiado ya, yo no estaba viernes, estaba George Marshall, elaboró un programa de ayuda económica con el asesoramiento de un grupo de economistas, de militares, de diplomáticos también. De hecho, en este equipo se encontraba el propio Kenan. Bien, la ayuda económica del Plan Marshall, no hace falta que os comente nada porque supongo que ya la conocéis, tenía algunas condiciones y fue fundamental para el despegar de Europa Occidental después de la guerra, pero probamos, venía con condiciones. Los receptores de esa ayuda tendrían que reducir las barreras comerciales entre ellos y adoptar principios de libre comercio. La idea que tenía Marshall y los que impulsaron ese programa, ese plan de ayuda, era que si las mercancías cruzan las fronteras, no lo harían los soldados. Es decir, que buena parte de los problemas que había tenido Europa en el periodo entre guerras y antes venían provocados por el proteccionismo. Los europeos desconfiaban entre ellos, se ponían barreras arancelarias muy altas y al final eso terminaba desembocando en enemistades y en guerra. Bien, pues si querían ayuda tenían antes que ir desmontando todo eso. Francia y el Reino Unido en aquel momento al principio lo miraron con cierta sorpresa, con agrado, porque les iba a entrar dinero y les iba a entrar ayuda directa y tenían además, se veían obligados a construir una estrategia económica que fuese unificada, que estuviese integrada. Ese sería el germen de lo que luego sería la Comunidad Económica Europea. Llegaría muchos años después y a finales de los 50, el año 57, pero sería el origen. Francia y el Reino Unido insistieron también en formar una alianza de defensa colectiva, que no bastaba solo con eso. Al Reino Unido le preocupaba Stalin y a Francia lo que le preocupaba era que Alemania cayese bajo la influencia de Stalin y terminase rearmándose y empezase de nuevo, es decir, que al final lo de la que estuviesen en un periodo de entreguerras y que una Alemania rearmada, esta vez no nazi, sino comunista, terminase de nuevo invadiendo Francia. Bien, pues de ahí nació la OTAN. En el año 1949, ya con Dean Acheson como secretario de Estado. Acheson, de hecho, había sido el artífice de la doctrina Truman. Era la persona que le había escrito el discurso al presidente para que pidiese dinero al Congreso. La estrategia de la contención fue muy bien recibida en Estados Unidos. Disfrutó de un gran apoyo dentro del país. Los tres principales componentes de esta estrategia, que era la doctrina Truman, por un lado, el plan Marshall, por otro, y la OTAN. El último componente terminaría siendo la Unión Europea, pero eso tardaría unos años en llegar. Pero los tres principales, los tres que nacieron de allí, de este telegrama largo de Kenan, fueron estos tres. Esta doctrina que duró casi medio siglo. El plan Marshall y la OTAN recibieron la aprobación del Congreso de Estados Unidos y los propios estadounidenses de a pie la veían con buenos ojos. Luego, además, al poco tiempo se comprobó que funcionaba, en apenas dos o tres años. Europa Occidental se recuperó económicamente con gran rapidez y los partidos comunistas de Italia y de Francia, que eran con diferencia de los más grandes de Europa Occidental, perdieron paulatinamente apoyo popular. Stalin, que murió en el año 1953, pudo ver personalmente, pudo comprobarlo como le era imposible avanzar. Europa que de entonces partían dos bloques que se miraban de frente, pero que no intentaban avanzar ninguno de los dos. La desaparición de la URSS en el año 1991 lo que hizo fue alumbrar un nuevo orden internacional, que había empezado en el mismo momento en el que Truman dio ese discurso en el Congreso. Estados Unidos, a partir del año 91, ya a partir del 91 no hizo falta ninguna doctrina de la contención ni nada por el estilo. Es más, a partir de ese momento muchos empezaron a plantearse para qué servía la OTAN. El plan Marshall había acabado mucho tiempo antes, pero muchos se plantearon para qué quería de nuevo Estados Unidos y sus aliados la OTAN si no había ningún enemigo, claro, ningún rival al que contener. Bien, porque no lo había. Estados Unidos a partir de los años 90 dejó de tener rivales a su altura. Había y ha habido a lo largo de los últimos 30 años, pues ha habido estados granujas, qué sé yo, Corea del Norte, Venezuela últimamente, Irán desde mucho antes, desde finales de los 70, pero no un contrapoder efectivo que les hiciese frente. Bien, pues esto es lo que ha cambiado en los últimos años con la emergencia de China como potencia económica y la conversión de Rusia en un estado expansionista, cosa que no lo era pues hace sólo 15 años o hoy desde luego no hace 20 años. Ha vuelto por lo tanto, y ahora a raíz de lo de Ucrania, ha vuelto con mucha fuerza la idea de la contención. Es decir, que Estados Unidos y sus aliados puedan contener a sus enemigos lo suficientemente bien para que no desafíen directamente su poder. Es una idea como vemos muy atractiva, pero claro, como os decía al principio del programa, hay muchas diferencias entre nuestro tiempo y los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando vivía Truman, Kenan, Marshall y toda esta gente. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, Estados Unidos podía utilizar la contención económica, y lo utilizó bastante a menudo, en forma de embargos hacia el bloque soviético y a China también, para evitar que tanto soviéticos como chinos adquiriesen, por ejemplo, maquinaria o tecnología o equipos que reforzasen su poderío militar. Sobre todo al principio, en los años 40 y 50, las ventajas tecnológicas de Estados Unidos eran determinantes. El ejército de Estados Unidos era muy superior al ruso o al soviético, para el caso, durante los años 40 y 50, y procuraron en la Casa Blanca de que así siguiese siendo. Pero claro, intentar algo similar hoy tendría menos sentido. A Estados Unidos les resultaría mucho más difícil, por no decir, por prácticamente imposible, cortar de cuajo el comercio, la inversión, las relaciones múltiples que hay con China. Porque las economías de China y de Estados Unidos son muy interdependientes. La famosa chimérica que amaneció en los años 90 y que no ha terminado, ni mucho menos a pesar de los problemillas que ha habido entre ambos, especialmente en el último lustro. No había nada parecido entre la Unión Soviética y Estados Unidos durante la Guerra Fría. Algo similar ocurre con Rusia. Aunque las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Rusia son pequeñas y no de mucho porte, no sucede lo mismo con Europa, que recibe buena parte del gas y del petróleo que consume de Rusia, tal y como hemos visto con más detalle en las últimas dos contracrónicas. Sin recurrir al embargo, que es un problema y puede dar lugar a problemas mayores, Estados Unidos podría poner más límites a la exportación de tecnologías que pueden poner en peligro la superioridad militar estadounidense. Especialmente capítulos en los que Estados Unidos lleva la delantera o está muy avanzado. Qué sé yo, la inteligencia artificial, la robótica, la computación cuántica, etcétera. Controles de ese estilo se usaron durante la Guerra Fría. No con la inteligencia artificial, obviamente, pero sí con las últimas tecnologías de la época. Luego ya a partir de los años 90 empezaron a relajarse. Pero ya para entonces, especialmente desde principios de este siglo, China se ha desarrollado tanto que ya puede obtener esas tecnologías de terceros países o porque las está desarrollando directamente en su casa. China además es mucho más rica de lo que fue la URSS, pero muchísimo más rica y tecnológicamente es un país infinitamente más avanzado. El componente militar de la contención también sería complicado de aplicar hoy. Durante la Guerra Fría, este componente tomó la forma de disuadir a la Unión Soviética para que no invadiese Europa Occidental. Nada más, eso era lo fundamental, que no avanzase más, que la línea que había quedado, que el famoso telón de acero no se moviese de sitio. Para eso se creó el equilibrio nuclear. Los dos tenemos armas nucleares, si las disparamos esto va a ser destrucción mutua asegurada y ninguno de los dos quiere esto. Bien, esto convenció a los soviéticos, ambas cosas, de que los costes de la agresión, o de una hipotética agresión, superarían con mucho cualquier beneficio que se derivase de ella. El éxito de esta estrategia, desde el punto de vista militar, se fundamentó en que había unas líneas claras entre Occidente y Oriente, entre el Este y el Oeste, y entre la guerra y la paz. La guerra sólo podía ser nuclear, y una guerra nuclear sería tan devastadora que el mundo desaparecería, poco menos. Es decir, que si los tanques soviéticos hubiesen entrado en Alemania Occidental, se habría desencadenado en el acto, además, la Tercera Guerra Mundial. Bien, eso todos lo sabían, y quizá por eso mismo no se fue a mayores. Hoy las líneas divisorias no están tan claras. En el mar de la China Meridional, por ejemplo, o en el Pacífico Occidental, los barcos mercantes estadounidenses y chinos viajan en ambas direcciones, cargados de contenedores o de casi cualquier cosa. En Europa, acabamos de ver que Putin ha invadido Ucrania, pero hasta ahora se ha cuidado muy mucho de no tocar ni un pelo a los miembros de la OTAN, porque sabe que se dispararía en el acto del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. China y Rusia hasta este momento, han seguido la denominada táctica del salami, de la que ya se hablaba en la Guerra Fría, que puede llegar a ser muy efectiva esta táctica. Esta táctica del salami consiste en ir dando pasos incrementales, pequeños, lo suficientemente pequeños como para no justificar una respuesta. Es bueno, avanzado, pero poquito. Tampoco hay que darle mayor importancia. La excepción en esto es Ucrania, que en origen iba a ser una fina loncha de salami y se ha terminado convirtiendo en una loncha muy gruesa, en un taco básicamente, que ha ocasionado una gran crisis. Putin apostaba por reeditarlo de Crimea, pero con una presa mucho mayor. Pero vamos, que se le ha ido la mano y el cuchillo y ha terminado cortando demasiado salami. Esto ha llevado de cabeza a militarizar de nuevo la frontera oriental, que es exactamente en lo que están ahora mismo las potencias de la OTAN. El problema con la contención es que, si se aplica incorrectamente, puede provocar una reacción peligrosa. Tanto Rusia como China se ven a sí mismos como dos potencias emergentes que tratan, y que lo fueron en el pasado y quieren volverlo a ser en el futuro, que tratan de restaurar su condición de grandes potencias mundiales. Para China eso significa un desarrollo económico continuo que le aporte poder e influencia en todo el mundo. Rusia lo que quiere. Rusia no es tan ambiciosa, porque claro, la economía rusa al lado de la China es muy pequeñita. Lo que quiere es que Occidente reconozca su esfera de influencia en los países que antes formaban parte de la Unión Soviética. En Ucrania, Rusia se ha decidido dar un golpe en la mesa para dejar claro que va muy en serio. Se le ha ido, como he dicho antes, la mano porque estoy convencido de que no pensaba armar la que se ha terminado armando, que va claramente contra sus propios intereses. Tal y como se concibió originalmente, la contención no tenía como objetivo promover un cambio de régimen en los países de la órbita soviética. Esa no era la idea. Su intención era evitar que los países de la propia órbita, es decir, los países de Europa Occidental, cayesen en la órbita del enemigo. Como se explicaba al principio, que Francia o el Reino Unido o la propia Alemania Occidental o Italia terminasen llevando a cabo una revolución socialista y terminasen la propia Grecia en la guerra civil uniéndose al bloque del este. Esa era la idea. Si esto lo traemos a nuestros días, significaría aceptar que ni Estados Unidos ni sus aliados occidentales tienen ni las ganas ni la capacidad de cambiar el sistema político en China y en Rusia y en los países de su entorno. Leasem, Corea del Norte, Leasem, Bielorrusia, por ejemplo, u otras exrepúblicas soviéticas tipo Kazajistán. Es decir, que tienen que tratar con ambos estados tal y como son, nada más, y contenerlos, evitar que se expandan. Con el primero, tienen que evitar que su influencia económica sobre Europa, sobre Medio Oriente, sobre Hispanoamérica vaya más lejos. Con el segundo, con Rusia, tienen que enseñarles los dientes para que se repliegue de nuevo a sus fronteras y una vez allí ya que se blinde, si así lo desea. Esto, evidentemente, saca de la ecuación a los demócratas rusos y a los demócratas chinos. No hay esperanza para ellos, vamos. Occidente no hará nada sustantivo para ayudarles. Para que funcione hoy la contención, tendría que adaptarse a la realidad actual, que es diferente, como ya hemos visto, en muchos puntos con la Guerra Fría. Es probable que tanto China como Rusia se molesten al verse contenidos, pero como en 1947, al mundo libre no le queda otra si quiere evitar males mayores. Vamos con la contrarreplica. Empezamos con Pedro, que nos habla de los problemas entre Japón y China, de los que no hablábamos exactamente ayer de ellos. Hablábamos de los problemas que tenían Japón y Rusia, pero Pedro nos explica que también hay una vertiente, una derivada china en toda esta historia. Como bien has dicho, el apoyo de Japón a Occidente en las sanciones contra Rusia se debe básicamente a que hay una disputa territorial en el norte, pero fundamentalmente y sobre todo se debe al apoyo de Japón a Taiwán. Japón teme, con razón, que China, aprovechando la situación y copiando el mismo modelo, ataque Taiwán, invada Taiwán. Y hay unas islas en conflicto con China, son las islas Senkaku, cerca de, entre Okinawa y Taiwán, que, de las que se habló mucho hace años, hace unos nueve o ocho, nueve años, por... porque China quería apoderarse de ellas. Entonces, ¿qué quiere Japón? Japón quiere hacerle ver a China que, económicamente, le saldría muy caro atacar Taiwán. Por eso es que Japón apoya las sanciones a Rusia por parte de Occidente. Un saludo y muchas gracias por los temas que tratas en tus programas. Efectivamente, Pedro, las Senkaku son el equivalente de las Kuriles, pero la inversa. Además, a la inversa porque tienen a otro involucrado, en este caso China, y están al sur del archipiélago japonés. Se trata en la Senkaku de un grupo de islotes entre el archipiélago del Japón y Taiwán, que están bajo control japonés, aunque formalmente no forman parte de Japón, sino de Taiwán. Los taiwaneses consienten eso porque temen que caigan en manos de China, que ambiciona a esas islas desde hace décadas, ya que les darían acceso directo al océano abierto. Los islotes eran parte del imperio japonés, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, que con la rendición de Japón, los tratados de paz aceptaron que el archipiélago japonés se circunscribiese a las tres islas principales y las más cercanas. Y estas están especialmente lejanas, están bastante lejos, de Japón. Luego las ocuparon los estadounidenses hasta los años 70. Ahí, no sé en qué año, a principios de los 70, transfirieron a Japón el control y no a Taiwán. Son realmente pequeños estos islotes, son más pequeños que las curiles. No están ni siquiera habitados, pero su situación es muy estratégica. En Taiwán consideran que Japón, que cuenta con una alianza mucho más sólida con Estados Unidos de mutua ayuda y sobre todo presencia militar sobre el terreno, las puede proteger mejor que ellos mismos. Bien, seguimos con Larry, que desde Chile nos habla de Vladimir Putin. Muy buenas, Fernando, y todos los contraescuchas. Como diría Jano García, cuentan las crónicas del 5 de diciembre de 1989 que en el cuartel de Dresden, de la Stasi, un grupo de civiles alemanes estaba a punto de intentar tomarse la sede de la policía política. Cuando el joven con él, Vladimir Putin, sale armado al patio del edificio y les grita en perfecto alemán a los manifestantes que si intentaban ingresar, les dispararían. Esto detuvo de inmediato a los civiles que intentaban asaltar el edificio. Muchos analistas dicen que este es un punto de inflexión para él, que se dio cuenta del problema que puede hacer un pueblo organizado y de ahí vendría su política de cero tolerancia a las protestas, a la represión brutal al pueblo ruso y el control militario de los medios de comunicación. Y en parte el temor a que la democracia se acerque a sus fronteras. Claramente las sanciones de occidente hacia Putin apuntan en dos frentes, el desbancar su guerra y el desestabilizar el orden interno de Rusia. Probablemente hoy Putin le teme más a una insurgencia civil que a las fuerzas armadas de la OTAN. Hoy Putin está absolutamente contra las cuerdas, no le queda otra que arrancar hacia adelante y dando manotazos. Si se rinde hoy, probablemente mañana por la mañana, el pueblo ruso le ponga precio a su cabeza porque en menos de un mes destrozó una nación emergente envió a morir a miles de sus hijos y hoy Rusia está más aislada del mundo que nunca antes. A medida que van pasando los días, ya casi nadie se atreve a negar rotundamente que Putin es capaz de usar armas nucleares como si lo era hasta hace una semana. Las apuestas del Kremlin son cada vez más altas y no da su brazo a torcer por más sanciones que se le despachan a Rusia cada tres días. Ayer encontré un corte de una entrevista del año 2018 a Putin, la cual tuve que ver varias veces para fiarme los subtítulos porque aunque no hablo ruso sí logro entenderlo en parte. En este corte le preguntan por la responsabilidad de tener el botón nuclear. Él responde con una perspectiva histórica de que Estados Unidos engañó a sus aliados al usar las bombas en Japón y que cree que esto podría volver a ocurrir. Por lo tanto es legítimo que Rusia tenga un arsenal nuclear para defenderse. Pero lo realmente preocupante es que al final del corte hace una reflexión de que es consciente de que apretar el botón implicaría una catástrofe para la humanidad y el mundo entero. Pero cierra con una pregunta que dice ¿para qué necesitamos un mundo en el que no esté Rusia? Y aquí me pregunto yo ¿soy Putin sabe que desistir o rendirse es el final de su carrera política, de su cuasi reinado y probablemente mientras él siga en el poder, el fin del desarrollo de Rusia? ¿Es tan loco pensar que si Occidente no le da ninguna alternativa o salida para él termine inmolándose, llevándose por delante a media humanidad? Todos tus contraescuchas sabemos que eres una persona absolutamente optimista y positiva, pero Putin ha demostrado ser una caja de sorpresa. Un hombre impredecible. Un gran saludo y hasta la próxima. Una de las cosas que más teme Putin es que los rusos quieran parecerse a Occidente. Le molesta mucho que haya países como las repúblicas bálticas a quienes les va muy bien. Lo mismo sucede con Ucrania. Si los rusos ven que Ucrania se occidentaliza y prospera, pues que querrán lo mismo. Son muy pocos, a fin de cuentas, los que quieren vivir en un país pobre y dictatorial, pudiéndolo hacer en un país rico y libre. Los contraejemplos son lo peor que le puede suceder a un dictador. Por eso demoniza tanto a Occidente. Pero claro, con países lejanos, como Francia o el Reino Unido, siempre puede decir que son occidentales decadentes y corruptos y que están acabados. Pero con los vecinos eso no funciona. Muchos rusos se preguntarían que si la democracia funciona en Ucrania, que es muy parecida a Rusia, ¿por qué no habría de hacerlo en la propia Rusia? Bien, seguimos con Francisco, que nos trae lo de la ola de Omicron en China. La totalitaria y omnipotente tiranía china reconoce que tienen una ola de COVID peor desde que todo esto empezó. Y lo reconocen no porque les haya dado un ataque de honestidad, no, por Dios, no. Lo reconocen porque saben que es imposible controlar la información. Porque saben que esa información de miles de millones de personas que tienen en su país con millones de teléfono se acabará filtrando, porque escapa a su control, pese a tener el control absoluto de los medios de comunicación, incluso de la vida y la muerte de sus ciudadanos. Esto también viene a demostrar que el país que más draconianas medidas puso, más dictatoriales puso, China, no está exento de sufrir una ola de contagios como esta. Ya veremos si la acaban controlando o no. Nos debería servir para hacer retrospectiva y análisis de si han funcionado o no han funcionado las medidas. Algo que a mi parecer era evidente desde el principio es que el sistema más grande del planeta, más caótico del planeta, es la humanidad entera y mucho más si añadimos un virus tan contagioso como este. Muchos países hemos señalado con que lo han hecho bien porque sus medidas eran muy duras y han caído igualmente. Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Taiwán, Hong Kong, China, ahora. Incluso decíamos que Alemania lo estaba haciendo bien, aunque no hacían cosas más graves que nosotros, lo achacábamos a variables externas, como dice Taleb. Siempre que las predicciones fallan sobre un sistema de cálculo en el futuro, siempre se incluye una variable externa. Bueno, es que a este país no le está yendo bien porque son más cálidos. A los suecos les va mejor sin medidas que a los españoles porque los españoles somos más de tocarnos, abrazarnos y vivir en la calle. Siempre incluimos variables externas para justificar que el sistema funciona. En definitiva, que le hemos regalado al gobierno un caramelo. Les hemos dicho que tenemos miedo y ellos han sacrificado la economía, que también son vida, por el simple hecho de que la gente crea que son útiles, que nos están salvando de algo. Cuando en realidad el único proceso mental que teníamos era que si está picando es que cura. Si está costándonos la economía es porque estas medidas funcionan. Bueno, pues ni siquiera en China están funcionando. A la vista de lo que pasó aquí, Francisco, y partiendo del hecho de que los chinos son iguales a nosotros, son seres humanos y por lo tanto les afectan las mismas enfermedades, no van a poder controlar la variante COVID, se pongan como se pongan. Porque se contagia con mucha rapidez, a una velocidad endemoniada, lo pudimos ver. La ventaja eso sí es que sus efectos son mucho más suaves. Todo lo que han hecho hasta ahora no les va a servir de nada, a no ser claro que quieran confinar el país entero durante meses. Algo posible, sin duda, tratándose de China. Pero no sé si Xi Jinping, que tiene un congreso del partido muy importante, dentro de unos meses, en otoño, querrá arriesgarse a hacer algo similar. Bien, vamos ahora con Andrés, que es un experto en energía, amén de contrascucha, y que nos da unas claves muy útiles sobre la crisis energética que tenemos ya encima. Trabajo como instructor de operación de centrales eléctricas. De hecho, estos días me estoy dedicando a arrancar un ciclo combinado, es decir, una de estas plantas en las que se quema el gas este tan carísimo como estamos viendo todos los días. Y te mandaba esta contrarréplica en base a la contracrónica del 15 de mayo, día en el que nos encontramos, 15 de marzo de 2022. Y simplemente por hacer un poco de divulgación sobre el mundo de la energía, por si les interesa a tus oyentes, me parece un tema bastante interesante, igual quién saberlo. Pues un poco sobre el funcionamiento de una refinería y cómo es esta historia del crudo que tenemos, pues obtenemos gas y por qué no en todas las refinerías es posible hacer esto o no. Al final, el corazón de una refinería es una torre de destilación, es el lugar en el que se va a producir la separación fraccionada, digamos, de todos los hidrocarburos que contiene en su interior el crudo, el crudo de petróleo, que al final es lo que extraemos de la Tierra o lo que se extrae, por ejemplo, de lugares ricos en ella, como son Siberia o Rusia en general, etc. En estas torres de destilación lo que hacemos es aprovechar el distinto punto de ebullición, por un lado, el distinto punto de ebullición de los hidrocarburos que contiene el crudo y, por otro lado, las distintas densidades. De tal manera que tú en la torre de refrigeración lo que tienes es un gradiente de temperaturas que va de menor temperatura a mayor temperatura conforme vas ascendiendo en la torre y el crudo va a estar, por lo tanto, sometido a distintas temperaturas cuando circula por el interior de esa torre. ¿Qué pasa? Que hay ciertos hidrocarburos dentro del crudo que van a evaporar, es decir, van a pasar de estado líquido a estado gaseoso a distintas temperaturas en función del punto en el que se encuentren dentro de la torre. Por lo tanto, hay ciertos hidrocarburos que van a subir hacia arriba al evaporarse y entonces van a condensar posteriormente cayendo en una de las bandejas ubicada a una altura específica, de tal manera que la torre de refrigeración, digo, de la torre de destilación, tiene varias salidas y en cada una de esas salidas se recoge un hidrocarburo con un punto de ebullición diferente, con una composición molecular o atómica diferente. Generalmente la diferencia se va a notar en lo larga que es la cadena central de átomos de carbono y de todos los hidrocarburos que se pueden obtener del crudo, el gas es el más ligero. Son todos aquellos hidrocarburos que tengan una cadena de carbonos de cuatro carbonos o menos. A partir de cuatro carbonos, digamos que ya la molécula del hidrocarburo es tan pesada, tan grande, que generalmente el hidrocarburo va a estar bajo forma líquida e incluso si fuese una cadena aún más larga, pasados los 20-25 hidrocarburos, vamos a estar hablando casi de hidrocarburos sólidos. Por eso, solo las torres de destilación que tengan escapes casi en lo alto de la torre, básicamente son los que van a poder destilar este tipo de hidrocarburo que es el gas. Eso por el tema de las refinerías. Luego, hablando un poco de la estrategia energética que se ha llevado en Europa en los últimos 30 años, pues qué decirte, Fernando. Lamentable, la verdad. Porque estamos en un panorama que, sobre todo para lo que decías tú, para Europa del Este y para el centro de Europa, para Alemania especialmente, es dantesco. Porque realmente no se puede sustituir las importaciones de gas de Alemania por buques metaneros de América, de Estados Unidos. Simplemente el coste de tal operación es inviable. Aparte de que, efectivamente, no tienen regasificadora construida. Dependen, en todo caso, de las infraestructuras de otros países para volver a pasar ese GLP, ese GLP, no, ese GNL, ese gas natural licuado, para volverlo a pasar de vuelta a estado gaseoso. Y además de eso, pues es que tenemos la situación de que se han ido cerrando las nucleares por temor a un tsunami en Baviera, que es un poco crazy todo esto, pero esa es la situación. Yo creo que la estrategia pasa por volver a nuclear, puesto que las energías renovables serán la panacea, pero no dejan de ser intermitentes. Tú, al final, no puedes generar electricidad si no tienes sol con energía fotovoltaica. De la misma forma pasa con el viento. Y son dos componentes que están ligados, porque al final el viento no deja de ser el desigual calentamiento de las masas de aire debido al sol, precisamente. Entonces, es muy fácil que los días en los que tenemos poco sol no tengamos por qué tener viento, bueno, en fin. Que al final la intermitencia del sistema renovable nos impide que sea una solución realista para un futuro cercano. Habrá gente que te diga que se puede solucionar con almacenamiento en baterías. Bueno, la realidad es que hoy por hoy en el mundo no hay baterías suficientes para alimentar energéticamente a España durante más de una hora. Esa es la realidad. Por lo tanto, estamos realmente presos o cautivos por el know-how tecnológico que tenemos en este momento. Y el know-how tecnológico nos dice que somos incapaces de tener un sistema energético basado exclusivamente en energías renovables y que este vaya a satisfacer las demandas actuales de energía que tenemos en el continente. Nada más y me encantaría escucharte hablar con expertos sobre estos temas de energía en alguna contracrónica próxima. Tienes por ahí a Operador Nuclear, a The Good Mafo y a otras personas que intentan divulgar sobre la energía nuclear y que seguramente serán unos ponentes y unos contraescuchas deliciosos para entrevistar. Un saludo y muchísimas gracias por el trabajo que haces que en estos tiempos es más que necesario. Un abrazo, Fernando. A Operador Nuclear, que se llama Alfredo, Alfredo García, concretamente le tuve por aquí el mes pasado, Andrés. Tienes el programa en el archivo por si le quieres dar una escuchada. Le hicimos una entrevista muy interesante entre Alberto Ganini y yo a La Limón. Bien, las renovables, como he dicho ya en muchas ocasiones, son intermitentes y por eso necesitamos respaldos fósiles o nucleares. En lo que la tecnología de baterías mejora, algo que no se hará en muchos años, pues no nos queda más remedio que disponer de una gran capacidad renovable, es decir, explotar al máximo el potencial eólico y fotovoltaico y a la vez diversificar los respaldos, tirando de un mix en el que haya un poco de todo, nuclear, gas y también carbón. Esa diversificación te ahorra dependencias y te da mucha flexibilidad, que es lo que no tenemos ahora y por eso nos encontramos como nos encontramos. Bien, pues ya vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos plantea lo que os comentaba yo ayer, qué pasaría si Putin nos corta el gas. Si Rusia corta el gas, la Unión Europea será la implacable sancionadora implacablemente sancionada. Si Rusia corta el gas, la Unión Europea dejaría de pagar los costes de la guerra de Ucrania. Y si Rusia corta el gas, las penurias en ambos extremos de los gasoductos empujarán hacia decisiones políticas y militares funestas. Es la Unión Europea quien quiere cortar, pero no puede, con el gas ruso. Y esta es una impotencia acusadora de políticos corruptos y de políticas tan buenistas como nefastas. No se sabe si Rusia cortará el gas, pero sabemos que las duras consecuencias de ese corte se deben a decisiones aplaudidas y jaleadas por quienes ahora contienen la respiración. Un colado de saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, ya terminamos. Estamos a 16, pues mañana es 17, jueves, y como es jueves hay contracrónica. Así que aquí os espero. ¡Hasta mañana, amigos!